Vos no sabes muchacho lo que se aprende guiando un tracho Vos no sabes mi viejo lo que se cuna por el espejo Te dejan sin aliento las cosas que escuchas Si querés te chimento pero si cuento no acabo más La secretaria que juega de otaria para fumarlo al caballo La vieja loca que va y te provoca a que le gusta tu escracho La noviecita que tuvo su cita y yo no es más noviecita El pobre tipo que sigue a la esposa porque sospecha una cosa Y la coquita de hiel, el infaltable plomazo que te anuncia cuarterazos Y goza dándole hachazo a este país que es el de él Que ganada de gritarle y chicho de la gran perra Si no te gusta esta tierra anda a cantarle a Gardel La milonguera, pobata y canchera que ha recalado en el barco El que lo pidió domingo, domingo, queda como el estero pago El que te explica por qué perdió boca y por qué River no emboca El que te cuenta por qué todo venta, da de mil ocho noventa Y la coquita de hiel, el muspa que da la nada Con la vieja serenada, de que el país se remata Y ya la fue por cartel, que ganada de gritarle Para una vez plomazo, si se te dio mal el mazo Anda a cantarle a Gardel Anda, anda a cantarle a Gardel Gracias por ver el video